Entramos en el Pleno. Audiencia pública. Audiencia pública. Audiencia pública. Audiencia pública. Buenos días. Se abre la sesión. Guardamos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. Audiencia pública. 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 Gracias. Gracias. El primer punto del orden del día es aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión al acta? Procedemos a votar la misma. ¿Votos a favor? Punto número dos. Informe de la Alcaldía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 bis de la Ley 27.2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local sobre el número de puestos de trabajo reservados al personal eventual y sus retribuciones. Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 104 bis de la citada ley, esta Alcaldía informa al Pleno del número de puestos de trabajo reservados al personal eventual, así como sus retribuciones. A la vista del informe facilitado por la técnico adjunta a jefe de Servicio de Asuntos Generales, de fecha 18 de abril, se pone de manifiesto que en el día de la fecha el número de puestos de trabajo reservados al personal eventual, de la plantilla y con el carácter personal eventual figuran las mismas plazas que se han venido recogiendo en los informes anteriormente facilitados al Pleno y que han sido repartidos a todos los concejales de esta corporación. El punto número 3 es el nombramiento de representantes municipales en mancomunidades, sociedades municipales y fundaciones. En primer lugar, existe un escrito de la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, doña Gemma Villarroel Fernández, en la que expone que se propone al Pleno la siguiente modificación de representante en el Grupo Ciudadanos. En la Asamblea de Serfunle, doña Ana Carlota Amigo Piquero, en sustitución de don Luis Carlos Fernández Tejerina, como suplente don Justo Fernández González. En el Ilrup, don Justo Fernández González, en sustitución de Gemma Villarroel Fernández. En Aguas de León, doña Gemma Villarroel Fernández, en sustitución de don Enrique Mendoza Díaz. En Mercaleón, don Justo Fernández González, en sustitución de doña Ana Carlota Amigo Piquero. En el consorcio del aeropuerto, doña Gemma Villarroel Fernández, en sustitución de don Luis Carlos Fernández Tejerina. Esto hay que someterlo a votación, señor alcalde. Pues procedemos a la votación de ese nombramiento. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En segundo lugar, hay otra propuesta, que es el nombramiento también de representantes de la Corporación en la Mancomunidad de Servicios Funerarios y de Cementerio. Se propone nombrar en la Asamblea como titular a don José María López Benito, en sustitución de don Antonio Silván Rodríguez. Y como suplente a doña Marta Mejía Rodríguez, que sustituye a don José María López Benito, que estaba nombrado también como suplente en esta Mancomunidad. Hay que nombrar representante en la Fundación España Duero. Sí, claro. Perdón, perdón. Votamos teniendo en cuenta que es Marta Mejías López. No sé si en el acta figura Rodríguez o López, pero es López. Marta Mejías López. Bien. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tenemos que proponer lo de la Fundación. No, España Duero. Señora secretaria, ¿alguna propuesta? Los grupos políticos. La Fundación España Duero. Con la venia, señor alcalde. Se propone como miembros de la Fundación España Duero a don José Ángel Hermida y a don Jorge Vázquez Díez, que pasarán a representar, a formar parte en la Fundación España Duero. ¿Alguna cuestión al respecto? Señor Díez. Con la venia del señor alcalde. Y, bueno, anteponiendo la media suerte para estos dos leoneses que van a representar al Ayuntamiento en la Fundación, sí quería manifestar cuál va a ser nuestra posición al respecto. Es cierto que se me comunicó el martes la decisión de nombrar a estas personas en representación del Ayuntamiento, como nos corresponde a ser patronos de esta Fundación, pero yo quiero decir que, una vez más, las cosas no se hacen así. Yo creo que el que te digan que ya se ha decidido algo no es la manera de funcionar. Nunca lo ha sido, además, en cuestiones de este tipo, en cuestiones de nombramientos, donde siempre se ha llegado a un consenso. Como digo, es cierto que se me ha informado, 24 horas antes de que saliera en la prensa, pero por ese caso, en este caso y por ese motivo, que considero fundamental y vital para el funcionamiento de una organización, y más cuando hay una representación tan plural, política, en la misma, nuestra posición al respecto va a ser la abstención. Si bien es cierto que, estoy seguro que ambas dos personas, como cualquier otro, muchos cientos de leoneses estarían perfectamente capacitados para defender los intereses de León en la Fundación, y eso es lo que pretendo y lo que pido, ¿no? Que no se olviden que representan a León, que no están representando a ninguna otra Administración, y que a ver si es posible, y dentro de unos años seguimos hablando, de que León siga manteniendo una fundación, en este caso de la extinguida caja, y que mucho me temo que la Junta, al igual que hizo con la caja y con el pulmón financiero, al final su objetivo será también desmantelar este tipo de fundaciones y alucinarlas en una única fundación bajo el patrón o bajo el nombramiento de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, les pido, como representante público y, por tanto, como representante de la Junta de los Leoneses, defiendan por encima de todo nuestro patrimonio, nuestra identidad, y todo aquello que ha representado esta obra social y esta fundación, y sigo manteniendo mi protesta en el sentido de que estas cosas hay que hacerlas por consenso y no darlo por hecho e informándolo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Salguero. Con la venia, señor alcalde. Significar que estas propuestas que han sido objeto de un planteamiento abierto, no político y público, de dos de entre los mejores, personas vinculadas con León, sin ningún tipo de connotación política, no han recibido ninguna contrapropuesta de ningún grupo político y se ha cumplido exactamente con los estatutos de la Fundación España Duero, en el sentido de lo que significa que podrán ser miembros del patronato las personas físicas que tengan plena capacidad de obrar, no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos, ni se hallen incursas en ninguna causa de incompatibilidad, y, además, acrediten un reconocido prestigio profesional o una amplia experiencia en actividades relacionadas con alguno de los fines de la Fundación. En ningún caso, los designados podrán ejercer cargo público, corroborado, además, a mayor abundamiento por el cumplimiento estricto de que estos dos patronos, si resultan elegidos, desempeñarán gratuitamente sus cargos sin devengar por su ejercicio ningún tipo de retribución. El objetivo, en definitiva, de esta propuesta, repito, trasladada en tiempo y forma a los grupos políticos de este ayuntamiento, no es otro que el de defender los intereses de León en la Fundación España Duero. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Señor Díez. No se trata de realizar ninguna contraoferta ni contrapopuesta. Esto no es un mercadeo de personas. Se trata de tener una manera de funcionar y de obrar que dista mucho de aquella que se vende cuando estamos en pérdidas electorales o cuando uno se ha investido como alcalde. Evidentemente que estas personas tendrán todas las agitaciones suficientes, no las pongo jamás en duda, como otras también las tienen, sino que se trata de la forma de hacer las cosas. Ustedes lo proponen, dicen que es eso y se acabó. Voy a traer yo aquí ahora otros dos nombres de personas para entrar aquí a votar si es mejor fulanito o menganito. No, yo creo que la cuestión es consensuarlo y llegar a un acuerdo, no proponerlo como hacen ustedes. Y yo creo que deberán haber aprendido de todo lo que les ha ido pasando hasta el momento, pero veo que siguen siendo contumaces y, por tanto, seguiremos hacia adelante, pero con nuestra propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Secretaria, punto número cuatro. De la Comisión Municipal Informativa de Familia y Bienestar Social. Del Reglamento de Régimen Interior de la Residencia Municipal de Mayores, Virgen del Camino. Aprobación inicial. Ha sido dictaminado en la sesión ordinaria de 22 de abril de 2016. La publicación del decreto de 2016, de 4 de febrero, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores de Castilla y León, obliga a este ayuntamiento a la adecuación a lo señalado en el mismo y, por ello, a la existencia de un reglamento de régimen interno regulador de su organización y funcionamiento, que, respetando lo establecido en la normativa sanitaria y social vigente, contenga como mínimo la admisión, organización y funcionamiento, normas de gestión de las reclamaciones, horarios y normas de participación y las normas de convivencia, conforme se disponen los artículos 44, apartado B y 46 de dicha normativa. Por ello, se ha elaborado este reglamento, que se somete ahora a aprobación inicial, se incorpora en el anexo del dictamen que se ha repartido a los señores concejales y que se va a disponer a exposición pública mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia durante un plazo de 30 días, a contar desde su publicación, para que cualquier vecino pueda presentar reclamaciones o sugerencias y, si no se presenta, se entenderá aprobado definitivamente. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar el punto número 4. ¿Votos a favor? Gracias. Número 5. El punto número 5 es de la Comisión Municipal Informativa de Familia y Bienestar Social, dictaminado también en la sesión del día 22 de abril. Se trata de aprobar el reglamento del régimen interior de los pisos municipales de tránsito para emergencias sociales de familias en situación de vulnerabilidad social, que presenta la concejala de bienestar social, doña Aurora Baza Rodríguez, y que se somete a aprobación inicial y también se dispone su exposición pública en el boletín oficial de la provincia durante 30 días para que se someta, para que cualquier vecino pueda presentar reclamaciones y sugerencias. Se regula en este reglamento las disposiciones generales, los beneficiarios, las situaciones de emergencia social a las que se hace frente, los requisitos de acceso a estos pisos, las condiciones de ingreso, la comisión que valora estas situaciones de emergencia social, los deberes de los beneficiarios, la extinción de la acogida temporal en el piso, los gastos derivados del uso, quien hace frente de ellos, incluso las situaciones de desahucio administrativo del piso de tránsito. Muy bien. ¿Alguna intervención? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto número 6. El punto número 6 de la Comisión Municipal Informativa de Educación, Cultura, Turismo y Deportes. Es la moción para establecer el protocolo de actuación sobre identidad de género ante la infancia y la juventud, dentro de los planes de convivencia que existen en el sistema educativo de la comunidad de Castilla y León. Ha sido dictaminado por esta comisión el día 29 de marzo de 2016. Se recoge en el dictamen esta moción, que fue objeto de un debate muy detallado, en el que se introdujeron varias modificaciones y en la propuesta que se trae al Pleno, es una moción muy larga, el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía y en su nombre su portavoz, la propuso en esta comisión y los acuerdos a los que se llegó fueron instar a la Dirección Provincial de Educación para que a través de ella pase a los departamentos de orientación y a los diferentes centros escolares el desarrollo de un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género. Que en los consejos escolares, en los que los concejales del Ayuntamiento de León tenemos representación, se presente la propuesta de protocolo que les ofrecemos para que sea trabajada, enmendada y enriquecida y, posteriormente, pueda ser elevada a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León e incluir en el plan de convivencia de cada centro. El día 22 de julio del 2015 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley para la Protección de la Infancia y la Adolescencia. Esta ley, junto a la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas, reconoce, entre otros derechos, el que se tenga en cuenta la preservación de la orientación e identidad sexual del niño, en definitiva, el libre desarrollo de su personalidad. Esta ley carece de disposiciones reglamentarias para poder hacerla efectiva y, como consecuencia de esta dejadez, tenemos que asistir en ocasiones a episodios desgraciados como el que ocurrió en diciembre del 2015, en el que un menor transexual, tras el acoso recibido en su colegio, acabó quitándose la vida. La moción que presentamos desde Ciudadanos incluye un protocolo de actuación que tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de su identidad sexual. Debemos tener en cuenta que esta cuestión no nos es ajena. La semana pasada, el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León ha reconocido que el curso pasado en León se registraron 30 posibles casos de acoso, aunque solo se confirmó uno. En Ciudadanos estamos de acuerdo en que hay que cambiar la mentalidad de la Administración que no puede minimizar los datos de este problema. Por esta razón, presentamos esta moción y no queremos ni podemos ni debemos ser ajenos a los diferentes problemas de los ciudadanos más sensibles y necesitados. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar en la moción. ¿Votos a favor? Punto número 7. Aceptación de la donación de la obra pictórica Recuerdos de un tiempo marchito de don Enrique Rodríguez García Guzpeña. De la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte celebrada el día 19 de abril de 2016, se somete a dictamen la propuesta de la señora concejala delegada de Cultura, Patrimonio y Turismo que a continuación se transcribe. Se acepta libre de cargas, gravámenes y embargos la adquisición a título gratuito mediante donación de la obra pictórica de don Enrique Rodríguez García Guzpeña denominada Recuerdos de un tiempo marchito acrílico sobre lienzo 97 x 1,30 centímetros año 2007. Segundo, se da de alta la obra descrita anteriormente en el correspondiente inventario de bienes muebles municipales. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Procedemos a aceptar la donación en su caso. ¿Votos a favor? Punto número 8. El punto número 8 de la Comisión Municipal Informativa de Hacienda y Régimen Interior del día 25 de abril de 2016 es el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 3 de 2016 del presupuesto general del Ayuntamiento de León del ejercicio 2016 por importe total de 60.010,74 euros. Se trata de obligaciones de gasto correspondientes a amortizaciones de préstamo que no tuvieron encaje en las previsiones del ejercicio 2015. Y la propuesta es aprobar este expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. Y en su consecuencia se autorizan y disponen los anteriores gastos cuyo importe es 16.694,83 al Banco Santander y 43.315 al Banco Pastor. ¿Alguna intervención? Señor Alonso. Sí, señor alcalde. En relación con esta propuesta de acuerdo de aprobación de un reconocimiento extrajudicial de créditos nuestro grupo no puede manifestar su apoyo a la misma dado que supone o pretende convalidar pagos realizados sin crédito presupuestario en el 2015 relativos según nos acaba de leer la secretaria a amortizaciones de préstamos de ese ejercicio. Desconocemos las razones por las que esta irregularidad se produce y tampoco en la Comisión de Hacienda se nos informó debidamente. Una posibilidad sería el error o el defecto en la previsión correspondiente a la hora de aprobar los presupuestos pero tampoco se justifica. también en la citada comisión últimamente viene siendo habitual que algunos de los expedientes en concreto los más importantes lleguen a la misma con ausencia de informes preceptivos bien de secretaría de intervención o de ambos y no sabemos los motivos ni las razones en concreto en la última comisión llegamos a conocer una nueva forma jurídica de realizar propuestas que han denominado propuestas sin boche la desconocemos pero bueno es una propuesta que se plantea en el momento incluso con un anticipo previo a través de los medios de comunicación y con un desconocimiento claro de los distintos grupos y por supuesto con ausencia de los informes preceptivos para su tramitación. Nos gustaría señor alcalde que pusiera un poco de orden en la tramitación de estos expedientes en la comisión de hacienda y que no se conculquen más los derechos de representación política de los concejales. Muchas gracias. Muchas gracias señor Alonso señor Rajoy. No hay más intervenciones. Con la medida señor presidente bueno usted ha hablado aquí de varias cosas a la vez y no con poco orden quizás pero bueno en cuanto a lo que estamos hablando a este punto si se trata de un error que se ha corregido de pequeña cuantía en los vencimientos de los créditos nada más todo de más que hablado no sé es un poco difícil seguirle no sé no tiene nada que ver con esto hubo un error hubo un error de hecho dos créditos no se metieron bien en la previsión del presupuesto se arregló el error y punto muchas gracias 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 señor Rajoy procedemos a la votación del punto número 8 votos a favor votos en contra abstenciones perdón 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 repetimos el en contra votos en contra abstenciones punto no nueve es de la comisión informativa de 25 de abril expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos el 4 de 2016 del presupuesto del ejercicio 2016 son facturas del ejercicio 2015 por importe de dos mil perdón 218 mil 152 que no han podido aplicarse en el ejercicio 2015 indicando que la concejalía está realizando los cambios precisos para mejorar la gestión contable de las facturas ya que ello ha repercutido en un aumento del periodo medio de pago y manifestando que en algunos casos se debe también a fallos de los propios proveedores se relacionan las facturas y se propone aprobar este expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito una intervención señor Alonso brevemente para no repetir lo que ya venimos reiterando en los últimos plenos exigimos pedimos solicitamos que la tramitación administrativa que las unidades tramitadoras de facturas se pongan al día y que tramiten en plazo las correspondientes facturas para que de esta manera los gastos se imputen al ejercicio al que correspondan y entre todos consigamos una gestión presupuestaria razonable y legal y correcta por supuesto muchas gracias muchas gracias alguna intervención voto procedemos a votar votos a favor en contra abstenciones abstenciones ¿soe? sí y León despierta el punto 10 queda sobre la mesa punto 11 punto 11 de la comisión informativa de Hacienda y Regimen Interior del día 25 propuesta de abono del complemento de productividad por actuaciones extraordinarias durante el año 2015 al personal del servicio de extinción de incendios la propuesta es aprobar la asignación de un complemento de productividad en razón de la actividad extraordinaria que supone la prestación de los servicios fuera del término municipal durante el año 2015 por cuantía de 2.375 con 56 euros por trabajador para el personal de este servicio cuya cuantía total máxima es de 166.393 con 37 euros y en las condiciones que se recogen en el párrafo segundo del dictamen ¿alguna intervención? señor Fuentes con la venia no nos vamos a oponer incluso vamos a apoyar la medida aunque sí que hemos tenido información con respecto del servicio de bomberos que el pago de estas cantidades se venía haciendo regularmente por la diputación de León hasta la pasada legislatura con lo que creemos que se debe volver a la misma situación para evitar una situación lesiva para la hacienda del municipio muchas gracias procedemos a la votación votos a favor votos en contra abstenciones punto número 12 punto número 12 de la comisión municipal de hacienda del día 25 de abril es la ordenanza de transparencia acceso a la información y reutilización del ayuntamiento de León aprobación definitiva se desestiman las alegaciones formuladas por doña María del Rosario Martín García el día 22 de febrero identificadas con los números 1, 2 y 3 por cuanto de acuerdo con lo indicado en el informe emitido en la ordenanza en la ordenanza aprobada inicialmente se ajusta estrictamente a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la ley 19 barra 2013 de transparencia acceso a la información y buen gobierno no obstante lo anterior se recuerda al elegante que la información recogida en la ordenanza tiene carácter de mínimo y obligatorio sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevén un régimen más amplio en materia de publicidad o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados se rectifica el error detectado en el artículo 11 de la ordenanza ya que la referencia hecha a los artículos 16 a 22 ha de entenderse hecha a los artículos 15 a 21 y se estima alegación en cuanto al plazo de resolución que pasa de tres meses a un mes en consecuencia se propone al pleno aprobar definitivamente la ordenanza de transparencia cuyo texto íntegro se incorpora como anexo al presente acuerdo en el que se han introducido las modificaciones establecidas en los apartados dos y tres del acuerdo y se publica el presente acuerdo con su contenido íntegro en el boletín oficial de la provincia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la ley reguladora de las bases de régimen local ¿Alguna intervención? Procedemos a la votación ¿Votos a favor? Punto número 13 De la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo Patrimonio Infraestructuras y Desarrollo Sostenible de 26 de abril de 2016 Es la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de León en el ámbito del Plan Especial de Ordenación Mejora y Protección de la Ciudad Antigua relativa a los terrenos situados frente a la avenida Álvaro López Núñez Aprobación inicial Esta modificación redactada por el Ayuntamiento se refiere a los terrenos que constituyen su ámbito relativos a las alineaciones avial establecidas por la avenida Álvaro López Núñez y el frente que se abre a la plaza del Espolón lo cual a su vez presenta efectos sobre los parámetros volumétricos aplicables Se dispone simultáneamente la apertura de un periodo de información pública durante el plazo de dos meses que se publica en los diarios de mayor difusión de la provincia en el Boletín Oficial de Castilla y León en el tablón de anuncios del Ayuntamiento Se suspende en el otorgamiento de licencias urbanísticas en las áreas donde se prevé alterar el régimen urbanístico vigente y se han solicitado informes a todas las entidades y administraciones públicas afectadas por esta modificación ¿Alguna intervención? Procedemos a votar el punto número 13 ¿Votos a favor? Punto número 14 De la Comisión de Urbanismo de 26 de abril de 2016 es la enajenación de la parcela sobrante frente al número 5 de la calle Fray Bernardino de Sagún 5 Se trata de formalizar unas operaciones que se han hecho desde hace muchos años y la propuesta es inscribir en el inventario de bienes la parcela el sobrante de parcela de vía pública situado frente al número 5 de la calle Fray Bernardino de Sagún Se inscribe la citada finca a nombre del ayuntamiento en el registro de la propiedad y en el catástrofe inmobiliario y una vez efectuadas estas operaciones se procede al otorgamiento de la escritura pública de enajenación de la parcela a favor de quienes acrediten ser legítimos herederos del adquirente de la finca doña Eugenia Sardino González ¿Alguna intervención? Procedemos a votar el punto número 14 ¿Votos a favor? 15 El número 15 también se dictaminó en la comisión del 26 de abril y es una modificación de los estatutos reguladores del órgano especial de administración de los servicios de limpieza viaria gestión de residuos y limpieza de edificios municipales la aprobación inicial después de varias reuniones se procede a aprobar inicialmente esta modificación que afecta a los artículos 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20 y 44 de los estatutos de este órgano especial de administración de los servicios de limpieza que quedan redactados en los términos que se recogen en el anexo del presente acuerdo y se suprimen los artículos 45, 46 y 47 que si quiere el señor alcalde empiezo a leer pero bueno como quiera la corporación han sido repartidos de todas formas se somete el expediente a información pública por un plazo de 30 días en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios también está el expediente a disposición de todos los vecinos del Ayuntamiento de León para su consulta muchas gracias alguna intervención procedemos a votar el 15 el punto 15 votos a favor punto 16 entramos en las mociones la primera es la moción de los grupos municipales sobre la conservación del empleo patrimonio servicios y actividades de la entidad España Duero la reestructuración del sistema bancario y financiero nacional llevó a la fusión de Caja España las conclusiones se presenta al pleno esta moción primero instar a los responsables de la entidad España Duero a la conservación de todos los puestos de trabajo en León así como los servicios contratados o subcontratados con empresas radicadas en la ciudad dos reclamar la conservación de la titularidad por parte de la entidad bancaria y la actividad vinculada en los edificios sede de la antigua Caja España especialmente el edificio del Alto del Portillo y la sede cultural de la calle Santa Anonia firmado por los portavoces de todos los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de León ¿Alguna intervención? Señor Díez Con la venida del señor alcalde y muy brevemente tan solo agradecer a todos los grupos políticos de la corporación que hayamos encontrado lógicamente este punto de acuerdo en defensa del empleo y de esta entidad financiera que lamentablemente ha acabado como ha acabado y sobre todo el esfuerzo y el impulso que va en esta moción de instar a la Junta a que no se pierda ni un solo empleo ni un solo empleo en León y por otro lado también que todo el patrimonio que posee esta entidad financiera que es mucho y valioso en esta ciudad se mantenga y no se de alguna manera se pierda o pierda su valor realizando alguna operación que para nada beneficiaría a los leoneses muchas gracias señor Fernández con la venia señor alcalde nuestro grupo se suma a esta moción ante lo que consideramos un agravio más y no se cuantos llevamos ya de la actual dirección de la entidad Banco España Duero a la ciudad de León y a su provincia la entidad que durante décadas fue el referente en esta provincia y recordemos creció en gran medida gracias al dinero de los ciudadanos y las empresas de León se ha ido batiendo en retirada a través de distintas reestructuraciones y fusiones que a León le han costado la pérdida de cientos de puestos de trabajo a men del apoyo al tejido empresarial que en los últimos años es prácticamente nulo negando financiación a empresas autónomos y particulares que tradicionalmente habían trabajado con esta entidad y que de repente ven cortada totalmente su línea de crédito restituyendo los contratos de servicios que tenían con empresas de la provincia y provocando en muchos casos su desaparición a esto sumamos ahora la venta de edificios emblemáticos lo cual se efectúa para hacer caja y que va a significar una desmotivación más para los empleados que ven como su puesto de trabajo está cada vez más comprometido muchas gracias señor Fuentes con la venia únicamente queremos puntualizar que mostrando todo nuestro apoyo a las trabajadoras y trabajadores de la entidad que siendo el eslabón más débil de la empresa pagan las consecuencias de la mala gestión de los de arriba echamos de menos medidas más efectivas como pudiera ser la retirada de los recibos del ayuntamiento de esa entidad con la previsible comisión que por ello cobran y no solo con el apoyo simbólico que se está dando desde el ayuntamiento estos argumentos ya han sido expuestos tanto al grupo municipal que presentó la moción como al concejal de Hacienda con lo cual creo que tampoco deben pillar de sorpresa se preguntó a distintos miembros del equipo de gobierno por esta posibilidad y se nos ha argumentado en primer lugar que la deuda con la entidad era bastante importante y que concedió préstamos cuando nadie más lo hacía y que la concesión de servicios había hecho por concurso y por tanto no se podía recuperar con respecto al primer motivo hay que observar que cualquier persona puede tener una hipoteca por poner un ejemplo con una entidad y la cuenta corriente con otra entidad completamente distinta además que mientras se cumpla con los pagos perdonen que lo diga así pero favor no se nos hace ninguno en este caso se está prestando un servicio y se retribuye la entidad por ello con respecto a que está por concurso seguro que los técnicos que conocen perfectamente su labor sabrán cómo guiarnos al respecto para que pueda revertirse la situación y que suponga un perjuicio para la hacienda municipal aprovechamos para decirlo en el pleno no sea que ocurra como la petición de informes para el estudio de remunicipalización de la hora y que quede en limbo muchas gracias gracias señor Doñez desde el grupo León en Común vamos a apoyar como no podía ser de otra manera esta propuesta que más que una moción es una resolución pero también hay que recordar que hace exactamente tres años ya se aplicó un ERE que afectó al 30% de la plantilla también del entonces Caja España Caja Duero y del mismo modo reiterar que esto no ha llegado por casualidad son las consecuencias de lo que en muchas ocasiones hemos considerado un auténtico asalto pirata a lo que fue Caja España en su momento Caja Duero también en Salamanca y que tiene unas consecuencias son las consecuencias que es la pérdida del músculo financiero de esta provincia que al mismo modo se ha convertido en un banco andaluz que está desmantelando porque estamos en un proceso de liquidación de lo que fue en su momento Caja España quedan por dilucidar evidentemente las responsabilidades políticas y las responsabilidades también penales sobre qué pasó en la Caja en su momento vamos a seguir exigiéndolas y evidentemente aunque y por favor que no se den por aludidos muchas personas porque siempre pagan justos por pecadores varias de las siglas políticas que están aquí representadas en este pleno son corresponsables de la situación a la que ha llegado la antigua Caja España muchas gracias muchas gracias señor Salguero muchas gracias señor alcalde desde el equipo de gobierno congratularnos por la unanimidad que en definitiva significa todos juntos por León en un apoyo sin límite a la ciudad y a sus ciudadanos y un apoyo inequívoco al empleo en redundar en este sentido en que nuestro alcalde está en continuo contacto tanto por escrito como por vía telefónica con el presidente de la entidad en el sentido del mantenimiento del empleo del mantenimiento de las inversiones y que así seguirá en tanto dure esta situación gracias votamos procedemos a la votación de la moción votos a favor punto 17 el punto 17 es una moción de León en Común León Despierta Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés en defensa de los enfermos de hepatitis C enfermos y enfermas la moción dice que el excelentísimo ayuntamiento de León desarrollará planes de sensibilización en colaboración con el SACIL para informar sobre las formas de contagio y qué comportamientos son necesarios para evitarlo este plan permitirá reducir las dificultades existentes para que los enfermos y enfermas puedan ser diagnosticados y así reducir el porcentaje de afectados por hepatitis C que lo siguen desconociendo el excelentísimo ayuntamiento de León insta al SACIL y al Ministerio de Sanidad a realizar una base de datos actualizada de las personas enfermas de hepatitis C en Castilla y León y todo el Estado así como el establecimiento de un protocolo de detección prevención y diagnóstico con acciones concretas como la realización de analíticas campañas campañas de detección del virus información el excelentísimo ayuntamiento de León insta al SACIL y al Ministerio de Hacienda asegurar el tratamiento de todos los enfermos y enfermas de hepatitis C mediante las partidas económicas que sean necesarias hasta cubrir el 100% de afectados también en estado de privación de libertad con antivirales de nueva generación de contrastada eficacia que vienen ofreciéndose de forma normalizada en la mayor parte de la Unión Europea el excelentísimo ayuntamiento de León insta al SACIL y al Ministerio de Sanidad a la elaboración y aplicación de un programa específico de la hepatitis C de alcance estatal y con ámbito de actuación a la asistencia primaria enfermería médicos de familia y especialistas hospitales comarcales y hospitales de tercer nivel y de carácter interdisciplinar equipos de enfermería radiología microbiología dermatología inmunología psicología y psiquiatría neurología nefrología trabajo social asignación de ajuste por dependencia este programa tendría que incluir una organización por niveles de gravedad de la población y la enfermedad asimismo deberá estar dotado de un presupuesto específico adecuado para garantizar el acceso a todos los tratamientos y tendría que estar definido y aprobado en el menor tiempo posible la importancia de este punto reside en la posibilidad de que los y las pacientes puedan recibir el tratamiento lo más cerca posible de su domicilio con el fin de reducir desplazamientos y descongestionar el hospital está suscrita por la portavoz del grupo León en Común portavoz del grupo León Despierta portavoz del grupo Ciudadanos y portavoz del grupo UPL Muchas gracias señor Doñez Como ya es costumbre saludar a la plataforma de afectados por la hepatitis C que está hoy en el pleno de hoy y agradecer ante todo a los grupos municipales que han hecho muy buenas aportaciones a esta moción para que sea lo más completa posible tan solo exponer que esta asociación de plataforma de afectados por la hepatitis C nos ha trasladado una pequeña carta que nos gustaría leer en su nombre como defensa de la moción si no hay inconveniente por parte de la presidencia Asociación Plataforma de Afectados de Hepatitis C de León Simplemente presentarnos ante ustedes como representantes locales y ante la prensa dedicarles un cordial saludo a todos los entes aquí representados agradeciéndoles la oportunidad que nos ofrecen y el apoyo referido a las diferentes fuerzas políticas que nos representan Nosotros como asociación y en representación de nuestros socios y la ciudadanía en general no nos vamos a poner a criticar lo anteriormente hecho por las diferentes administraciones ya que creemos eso no no nos compete simplemente ser el altavoz de los ciudadanos ante una enfermedad tan grave e infección contagiosa como es la hepatitis C como así afirman reputados hepatólogos de este país y creemos que ya ha llegado el momento de proponer el tratamiento para todos ¿Cuál es el objetivo a alcanzar en el menor tiempo posible? Cualquier persona sabe que la salud es lo más importante en esta vida con ello no usar demagogia ahora sabemos que hay un tratamiento que cura a esta terrible enfermedad y debemos poner nuestro empeño en que sea administrado según sea detectada la enfermedad y creemos que lejos de demagogias siempre sería un ahorro pues una sociedad sana siempre será más productiva a todos los niveles queremos proponer y poner el foco en todas las administraciones públicas tanto la local los ayuntamientos como autonómica y nacional para que cada una de ellas defina qué papel deben jugar a la hora de atajar esta terrible enfermedad que se lleva vidas a diario nosotros creemos como asociados y afectados que debe existir una coordinación perfecta entre los diferentes entes implicados así como también redefinir las estrategias de cada una de ellas proponemos que las entidades locales se dediquen como administración de proximidad a campañas de información en todos los ámbitos de la sociedad colegios empresas etcétera con el apoyo de la comunidad médica y otras organizaciones con el fin de concienciar a la ciudadanía se hagan las pruebas y ser detectada antes para poder ser tratada pues seguimos creyendo con todo ello siempre será un ahorro a la ciudadanía poner todo nuestro empeño pues ahora sabemos que hay un medicamento que cura en un 95% esta enfermedad debemos ir abandonando las otras terapias ya que no tenían tanto éxito y suponían un tratamiento más largo que el actual suponiendo mayores costes al sistema elevamos también esta propuesta a la siguiente administración la autonómica a la que venimos reclamando un plan distinto al aplicado en un principio que como el mismo nombre dice bueno como dicen los pueblos los principios de algo son siempre buenos y a la vez mejorables rogamos se revisen los criterios de administración del medicamento que en un principio se daba a F3 y F4 solicitamos que desde el principio paciente detectado paciente tratado y ese será nuestro leitmotiv a partir de ahora la ciudadanía demandamos queremos un plan creíble y transparente no podemos perder más tiempo se ponen en riesgo las vidas de las personas desde la administración local hasta la nacional creemos que las mismas deben asumir la responsabilidad que compete en cada ente sobre todo lo que se refiere al tema de salud pública los diferentes colectivos debemos proponer y ejecutar pues les hemos dado la potestad y herramientas para llevarlo a cabo al fin y al cabo con honradez y transparencia que es lo que se exige a todo representante público a nivel nacional proporcionando la financiación necesaria intentando el abaratamiento de las terapias en un conjunto normalizado en la Unión Europea y si es necesario la creación de genéricos para revertir la terrible pandemia que padece la Unión Europea pues hay millones de infectados por esta terrible enfermedad no debemos olvidarnos del colectivo de presos de este país proponemos un registro de infectados y la financiación suficiente pues el reo está en prisión y su tutoria compete al Estado solicitamos todo su apoyo y comprensión a las propuestas llevadas por esta asociación y agradecerles todo su apoyo sin más darles un saludo muchas gracias la plataforma de afectados por la hepatitis C de León Muchas gracias ¿Túquier? ¿Alguna intervención más? Señor Tajerina Con la venia señor alcalde Ciudadanos considera que esta dolencia ha afectado y afecta a numerosas personas entendiendo que se han de extremar los esfuerzos tendentes a su erradicación y evitar contagios somos conscientes de que se trata una vez más de una competencia no propia pero sí en la que debemos implicarnos para colaborar de manera preventiva e informativa para que sea historia así pues y por el principio de colaboración entre administraciones y en pro del interés general común y propio aportar nuestros recursos en la medida de lo posible e instar para que las administraciones competentes las administraciones autonómicas y estatal no escatimen esfuerzos en medios y recursos para que el tratamiento sea general en las personas afectadas aun entendiendo que estos recursos vienen en no pocas ocasiones apremiados por cuestiones económicas con lo que hay que priorizar y esta es una cuestión de primer orden en este sentido nuestro voto será a favor de la misma procedemos a la votación votos a favor de la moción punto 18 el punto 18 es una moción presentada por el grupo municipal ciudadanos en apoyo a las personas afectadas por el síndrome celíaco los acuerdos son los siguientes declarar el apoyo unánime y solidario del ayuntamiento de león a los que padecen el síndrome celíaco familiares asociaciones y resto de agentes con los que interactúan defender y contribuir al bienestar de los afectados por el síndrome celíaco por ser una cuestión de justicia social y una demanda reiterada del colectivo afectado favorecer por razones de igualdad el desarrollo de actividades que impulsen las relaciones sociales y la inclusión de los afectados por el síndrome celíaco en la sociedad leonesa así como de sus familiares incluso impulsando el propio ayuntamiento el día 27 de mayo de cada año con motivo del día nacional del celíaco en relación a lo anterior impulsar convenios con las asociaciones de empresas de hostelería y turismo de león para incluir en sus webs aquellos establecimientos que han incorporado en sus cartas de servicios alimentos sin gluten para celíacos así como en futuras guías que se elaboren de la ciudad los CEAS del ayuntamiento de león tendrán en especial consideración a la hora de conceder ayudas a las familias en las que alguna persona sea celíaca ya que los alimentos para estas personas son más caros que para la población en general incluir en dichos convenios la elaboración de un distintivo que permite identificar fácilmente a estos establecimientos desde el exterior igualmente incluir dicha información en las futuras webs o app que se creen de turismo difusión y formación sobre este síndrome a través de la escuela municipal de hostelería del ayuntamiento de león a todos los establecimientos interesados en implantar menús para celíacos y finalmente difusión mediante una campaña informativa en los medios y redes sociales de los acuerdos anteriormente mencionados para que lleguen a todos los afectados por el síndrome celíaco familiares y asociaciones firmado la portavoz del grupo Ciudadanos León ¿Alguna intervención? Señor amigo Con la venia señor alcalde Hoy se calcula que hay unas 500.000 personas en toda España que son intolerantes al gluten para los celíacos que así se les denomina el único tratamiento actualmente disponible consiste en la dieta sin gluten que debe ser mantenida de forma estricta lo cual en España no es fácil especialmente cuando en países como el nuestro el trigo es el cereal más consumido y utilizado esto implica que las relaciones sociales y actividades que pueden suceder en el día a día entre pacientes familiares y amigos adquieran una especial complejidad y terminen afectando también a la parte más cognitiva emocional y de autoestima de la persona que es celíaca ejemplo de ellos es precisamente no poder tomar un desayuno en cualquier cafetería estas complejidades son puestas de manifiesto por las personas que son celíacas familiares amigos así como también por diversas asociaciones y colectivos con los que interactúan por tanto es un deber de esta administración contemplarlas y contribuir a mejorar el bienestar de sus ciudadanos en materia de igualdad y solidaridad porque ese es el objetivo de presentar esta moción sin duda debe ser esta la razón por la cual otras corporaciones locales en España ya se encuentran trabajando en ello impulsando por ejemplo redes de establecimiento que ofrezcan menú sin gluten en change.org también hay actualmente una campaña para que el gobierno de España facilite la compra de alimentos para celíacos ya que cuenta y que ya cuenta con más de 400.000 firmas no hay que olvidar que queremos que León sea además un referente turístico y las personas celíacas también viajan tienen en cuenta que establecimientos les prestan los servicios que se adaptan a sus necesidades a la hora de elegir su destino de viaje por esta razón proponemos desde esta administración la colaboración apoyo y formación a los establecimientos hosteleros leoneses que implanten menús para celíacos en nuestra ciudad debemos pues iniciar un camino en el cual promover y llamar a la sensibilización sobre la enfermedad así como impulsar propuestas viables que tiendan a facilitar dichas relaciones sociales y actividades que puedan suceder en el día a día a los afectados por esta intolerancia al gluten muchas gracias muchas gracias procedemos ah perdón 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 señor Rodríguez voy a ser muy breve bueno simplemente anunciar que nosotros vamos a apoyar esta moción pero me gustaría matizar una pequeña cosa intentamos hacer una aportación y se nos admitió a medias de alguna manera queremos insistir en que el problema que tienen las personas celíacas y sus familias es sobre todo el alto coste económico de los productos sin gluten y entonces aunque Ciudadanos ha incluido en el punto 5 ese apartado en el que dice que los CEAS del Ayuntamiento de León tendrán especial consideración a la hora de adjudicar ayudas a las personas o familias con enfermos celíacos nosotros consideramos que no solamente las familias usuarias de los CEAS deberían acceder a estas posibles ayudas acabamos de aprobar una moción de apoyo a los enfermos de hepatitis C cuyo mayor problema es el alto coste de los tratamientos pues en este tema pensamos que deberíamos actuar de la misma manera porque bueno cuando hablamos de justicia social bueno pues para nosotros la justicia social no es darles a todos lo mismo sino a cada uno lo que necesita y entonces los enfermos los intolerantes las personas intolerantes al gluten bueno pues necesitan un apoyo de las administraciones simplemente eso gracias procedemos a la votación de la moción votos a favor punto 19 punto 19 estación de cuenta de los acuerdos de la junta de gobierno local y decretos de la alcaldía y de las concejalías delegadas que han estado a disposición de todos los concejales en la secretaría general muchas gracias punto 20 ruegos y preguntas señor 10 con la venida señor alcalde es en este caso para transmitir un ruego entre las últimas decisiones y declaraciones del consejero de educación que parece no garantizar la puesta en marcha de un conservatorio digno que demanda tanto el consejo escolar del propio conservatorio como también refrendan las miles de firmas recogidas o la manifestación que se realizó en la ciudad yo le ruego al alcalde que se alce como la voz de todos estos de Onesis y de nuestra ciudad y que reivindique a la junta que se comprometa a cumplir con sus competencias cumpla el compromiso de construir un nuevo centro tal y como se han hecho en otras provincias de esta comunidad autónoma y que lo levante en la parcela que fue cedida por este ayuntamiento por la corporación municipal en junio del 2008 por lo tanto le ruego que en nombre de los ONES se reivindique por León muchas gracias muchas gracias señora Hernández con la venia creo que va a ser el primer pleno en el que no voy a pedir la agenda del alcalde a ver si con la moción que hemos hecho de transparencia con lo que acabamos de aprobar para el siguiente no tengo que preguntar por ella varias cuestiones queremos conocer el número de salidas que realiza el cuerpo de bomberos a los municipios de San Andrés y Villaquilambre y si el ayuntamiento de San Andrés que ya tiene reconocidos los más de 20.000 habitantes está realizando las aportaciones debidas por el servicio queremos también saber cuántos puntos en la ciudad están sin iluminación de manera habitual bien por deficiencia de las instalaciones bien por el robo del material eléctrico y por último queríamos preguntar también si se está avanzando la tramitación de jubilaciones parciales que se tenían que haber realizado en el ejercicio pasado y cómo se encuentra la de avanzada o no la famosa RPT que tiene paralizada la contratación de personal tan importante en tantos servicios del ayuntamiento gracias gracias señora Rodríguez bueno a ver parece ser que del día 26 al 28 de mayo de este año se va a celebrar un congreso organizado por la asociación SOSPAPA en el centro cívico León Oeste y dicho evento contará en sus actos de inauguración y de clausura con la asistencia de los máximos representantes de la Administración Municipal y Provincial don Antonio Silván y don Juan Martínez Majo simplemente queremos hacer bueno pues un ruego y bueno también una pregunta para que se nos conteste en el próximo pleno la pregunta es simplemente en base a que pues bueno se va a participar tan activamente en este congreso el ruego es que reconsidere el alcalde y las concejalas implicadas que reconsideren su postura por una cuestión y es que la asociación SOSPAPA es una asociación que se nutre y sustenta en la ideología machista que es contraria a las leyes vigentes de igualdad y de violencia de género este congreso va a suponer una defensa del supuesto síndrome de alienación parental es un síndrome negado por la comunidad científica no está reconocido ni por la asociación americana de psiquiatría ni por la organización mundial de la salud y además hay recomendaciones que avala el consejo general del poder judicial en el que este tipo de síndromes no se tenga en consideración bueno simplemente yo les ruego que reconsidere en su postura puesto que esta invitación bueno puede ser un dardo envenenado y lo que aparentemente pueda parecer un deseo o un intento de que sean tratados con igualdad algunos padres bueno pues puede ser que en la realidad la cuestión no sea así muchas gracias muchas gracias no habiendo más ruegos ni preguntas procedemos a responder la pregunta del pleno anterior señor López Benito con la venida del señor alcalde en realidad es una solicitud no sé si es un ruego una pregunta pero bueno como el señor Sendino dijo iba a formular una pregunta por lo menos para que tenga cumplida contestación como bien conoce el señor Sendino y el resto de miembros corporativos la nominación de calles plazas y otros entornos urbanos corresponde o tiene se origina ese debate en el seno de la comisión de régimen interior entendemos que ese es el mejor procedimiento para buscar el consenso de todos los grupos políticos y bueno con independencia de que veamos con simpatía la propuesta del señor Sendino nos parece conveniente que la misma se traslade a la comisión de régimen interior y además en este caso como bueno afecta una cofradía de semana santa con gran raigambre en nuestra ciudad también sería bueno que se trasladara a la junta mayor de semana santa para que vea un pronunciamiento expreso al respecto Muchas gracias no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión además con gran raig theories que aparecerá con gran raig la